Tras una parranda, el cantante de la música vallenata Luis Rasolano atacó con cuchillo a su mánager. Todo esto en un hecho ocurrido en la ciudad de Barranquilla. Autoridades investigan este hecho. Poco a poco se van conociendo detalles sobre el ataque con cuchillo cometido por el cantante de música vallenata Luis Rafael Costa Solano, conocido artísticamente como Luis Rasolano y del que fue víctima su mánager Juan Sebastián Daza Ovalle, en hechos ocurridos en un apartamento del sector de Miramar, en el norte de Barranquilla. La policía metropolitana confirmó que el caso sucedió exactamente en la carrera 45 número 99C84 dentro del conjunto residencial Portal de Miramar, en el sector antes mencionado. Allí, dentro de un apartamento, habrían estado ingiriendo licor desde la noche anterior, la víctima y victimario. Y a primeras horas de este lunes 28 de agosto se cometió el ataque. Al parecer, el cantante agredió con arma blanca en el abdomen y una herida en el brazo derecho a su mánager presuntamente luego de reclamarle por unas fotografías subidas de tono que éste le había enviado vía WhatsApp a su pareja. Las autoridades también confirmaron que Luis Rafael Costa Solano se encuentra en calidad detenido en la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía por el delito de lesiones personales. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Obviamente. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. Los Caciques.